En el INEM se forja el porvenir de la juventud con casta y con honor y cuyo fin es con valor servir a la nación la dueña de su amor Empuñados la irón Vengo de tierra morena donde el africano su legado dejo Vengo donde el pescador se levanta y la bonanza desde el mar le llego Soy de donde el sol no paga aquella melanina que nos dio el señor Porque represento al valle montañas y mares azúcar y sol Vengo de Buenaventura, tierra de necrula, Colombia no soy Venimos de una tierra que levanta La una en el mar, la otra en el río Venimos de un país que sufre y llora Pero es mi Colombia y esto es lo mío Azúcar y sol Desde el cabo de la vela la amazona ya llega mamá Oe, 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 oa Es mi tierra y yo la quiero de verdad no le llora Oe, 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 oa Pégame un tambor, una acordeón, una guitarra Oe, 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 oa Que pa' cantarle a Colombia carganta no me falta Oe, 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 oa Dame café caliente que quiero Oe, 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 oa Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, 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 oe Y esto va para mi pueblo dejada A mí Música Música ¿De dónde vengo yo? Se ríe y se llora también se enamora ¿De dónde vengo yo? Hay una esperanza de paz Hay niños que la desean ahora ¿De dónde vengo yo? Porque recuerdo mi tierrita, mi canovita y mis lugares ¿De dónde vengo? Que le duró ese culuno Aguardiente pa' todo el mundo ¿De dónde vengo yo? Ven yo puerto de mar mi buena aventura ¿De dónde vengo? El corazón se me quiere salir Cuando en Colombia yo pienso ¿De dónde vengo yo? ¡Ay, hombre! Música Música El bien germina ya Oe, 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 oa ¿Dónde están los colombianos? ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Música 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 Música